Colombia, ¿cómo vas Juan Camilo? ¿Cómo te sientes acá en Colombia, peleando? Bien, bien, gracias a Dios. Tratando de siempre hacer la cosa bien y tratar de aprovechar las oportunidades que me llegan a la vida, que me da Dios y que me da miedo. ¿Cómo te sientes después de casi un año fuera del cuadrilátero? ¿Cómo te sientes preparado? ¿Te sientes listo para el combate de mañana? Sí, sí, venimos trabajando, haciendo la cosa bien para el combate, que es una gran oportunidad, y entonces por eso hay que aprovecharla. Yo pienso, como te digo, agradecerle a mi Dios, a Tony, a mi manager, y a Zaynuchán por darme la oportunidad de pedirle esta cartelera a él y de estar aquí pidiéndole a Dios, que me dé esta nueva posibilidad de buscar una gran oportunidad, muy delicia. De acuerdo, sabemos que la pelea va por un título fedelatin. Luego de esto que vendría para Juan Camilo Novoa, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? Yo pienso que primero ganar, eso es lo más importante. Ya gané una, era la báscula, algo difícil porque, bueno, tenía muchos años, ganaba 160, pero ya la di, gracias a Dios, y ahora mañana, mañana tiene que estar con el triunfo y ya esperar a que mi representante haga su trabajo. ¿Crees que la experiencia que tú tienes, todos los combates que has tenido en el exterior y contra gente experimentada va a ser la diferencia contra potes? Bueno, yo pienso que es una gran, es una gran ventaja la experiencia, pero al revés somos dos seres humanos con muchas ganas de ganar. Yo vengo con mi objetivo, ganar. Sé que me puede ir muy bien. Ahora bien, la experiencia cuenta y yo pienso que va a ser algo muy importante a mi favor. Listo, Juan Camelo, muchas gracias y nos vemos mañana aquí en el Hotel del Prado. Ok, muchas gracias también, muchos saludos por allá, como dice siempre Marco, En vivo e en directo. En vivo e en directo y no contra remoto. Listo, mi hermano, muchas gracias.